Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito Pa' llena la pasita, mamá, pasita de suadero Con todo y cebollita, mamá, vámonos a comer Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya La marea va subiendo, mamá, vámonos ya Por la vieja sonora, la marea va subiendo Por la vieja sonora, caen gotas a montón Sopita de camarón, se la lleva la corriente Sopita de camarón, la marea va subiendo Subiendo, mamá, va subiendo la marea Subiendo, mamá, va subiendo, hay que marea Amigo, sé lo que estás pensando Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya La marea va subiendo, mamá, vámonos ya Hoy tuve miedo de mi sombrita y la esquina del raval Hoy tuve miedo de mi sombrita, solo me tumbé bajo el sol Mamá, la marea va subiendo, mamá, va subiendo, ay que marea Bogotá, 7 de agosto Bogotá, 7 de agosto, el médico del pueblo Saca, saca, meteme ya, prieta, prieta, papito